Es la plena alegría, es la plena diversión, es la plena ganación, es la plena corazón. Es la plena, es la plena, es la plena de la, la plena te desea, feliz Navidad. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a La Plena, una mañana más con muchísima información. María Cecilia, más cerquita de la Navidad, todo ese espíritu que nos inunda a todos. Mi querida Mireles, muy buenos días, amigos salivientes, bienvenidos nuevamente a La Plena, un programa cargadísimo como siempre de información. Y sí, ya vuelve Navidad, Nochebuena, Dios mío, en una semana casi ya estamos celebrando la llegada de Diosito otra vez a nuestros corazones. Y comenzamos entonces con información y con nuestra, mira, para nosotros ganador del Grammy, Juan Fernando Verasco. Nuestro querido Juanfer nos cuenta a continuación a plena de Mireles de un inconveniente que obtuvo con un canal. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué habrá pasado? Y también sobre un disco que grabó con varios artistas internacionales que se llama ¿Cómo se llega a Belén? Eso nos cuenta a continuación nuestro querido Juanfer de La Plena. Es la plena diversión, es la plena narración, es la plena corazón, es la plena emoción. El reencuentro de Juan Fernando Velasco con Gama TV. Ahora se ha fumado la pipa de la paz con Gama, hubo rumores, declaraciones vía Twitter que le han vetado. ¿Qué pasó? Vimos por aquí las cámaras de Gama, así que ya están en paz. Sí, ha venido la gente de Gama, me han dicho que no, que no hay veto, que no hay veto, que sé yo. Más allá de cualquier cosa, yo les dije, bueno, les he extrañado, no los veo hace como tres meses, pero me encanta verlos de nuevo. Finalmente los canales tampoco es que tienen la obligación de cubrir las cosas que pasan, como para ponerme yo enojado, ¿no? Lo que me dolía es porque, bueno, hay un montón de cosas que sé que no puedo decir, ¿no? Pero tiene que ver con algunas cosas que dije y eso no me parece bien, pero no importa. ¿Cómo empezó cuando en las ruedas de prensa, coberturas, los Grammys, etcétera, no te cubría Gama TV? Claro, no estaba Gama, entonces, bueno, puede decir, bueno, tal vez... ¿Te dieron alguna razón? No, no, y tampoco creo que cabe. Tampoco creo que cabe. Yo, o sea, finalmente prefiero quedarme con la imagen de ellos diciéndome, mira, queremos hacer esta entrevista y conversemos de lo que estás haciendo, qué sé yo. Más bien me parece una estrategia extraordinaria esto de uno reclamar y que del otro lado diga, mira, este, te vamos a hacer una entrevista para... Responder. Sí, para que hay buena onda y que lo que sea que haya pasado, pues, no va más o no ha sido así o no ha sido... ¿Qué sé yo? Y tras la reconciliación, Juanfer además sigue creando material internacional. Pues, la gente de Bosbeis me invitó a cantar en este álbum que se llama ¿Cómo se llega a Belén? ¿A tono navideño? Que estoy a tono navideño. Hacenos un poquito de Bosbeis, ¿qué cantó? Cantamos un villancico que se llama Oído un son. ¿Cuál? Oído un son en alta esfera y en los cielos gloria a Dios. Este fue su último trabajo del 2010, con el cual se retira a unas cortas vacaciones. Pallo Quendo, La Plena. Muy bien, Juan Fernando, entonces limadas todas las asperezas. Y está bien, ¿no? En esta época de Navidad, de paz, de reconciliación, de amor, eso es lo que se debe dar. Muy bien, felicidades también por todos los éxitos que has cosechado, Juanfer, y que cosecharás. Y al próximo año te traes el gramo. Así es, ya lo sabes, ¿no? Sí, con tu éxito. Ahora cambiamos de tema y nos vamos a hablar, María Cecilia, de un personaje bastante representativo en cuanto a noticias se refiere, Alfonso Finoza de los Monteros. Estuvimos en busca de él para que nos comente cómo celebra la Navidad y qué proyectos tiene para el 2012. Vamos. ¡Vamos! Esta época de amor y paz, los famosos nos cuentan la plena de cómo la van a disfrutar. ¿Cuáles son los planes navideños de don Alfonso? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasó la Navidad? Bueno, yo la Navidad la paso en familia. La paso en Guayaquil, con la familia de mi esposa y con dos hermanos que tengo por allá. ¿Ritual? En la playa, en la playa 31 sobre todo. Estamos en la playa, en Salinas, disfrutando de los eventos tan bonitos que se organizan por allá. ¿Ritual, amigo secreto, intercambio de rega? Ah, bueno, en la oficina siempre hay alguien que está poniéndonos al día en todas esas cosas y en medio de tantas ocupaciones nos hace pensar en que debemos ser expresivos, solidarios con las personas que están cerca de nosotros y a las cuales a veces nos acostumbramos, ¿no? Pero el cariño no tiene que ser una costumbre. Tiene que ser algo muy vivo siempre. ¿Cómo se trata del 2011? ¿Qué tenemos con Don Alfonso? Bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Cada año uno quiere hacer más, más, ¿no? Y la vida se va acabando. Entonces hay que aprovechar cada minuto, cada segundo. El mundo también se va a acabar, dicen, ¿no? Entonces ahí por ahí tenemos cositas. En cuanto a la televisión, tendremos una nueva etapa de ¿Quién quiere ser millonario? Que es el programa en el que ha estado al frente desde hace mucho tiempo. Así que va a seguir entregando premios y además muy comprometido con su noticiero. Mi saludo, desde luego, con mucho cariño, como siempre. Y al público del Ecuador, una linda Navidad y feliz salida. Pachequendo La Plena. Para todos mis amigos de La Plena, les mando un beso y un abrazo inmenso. Feliz Navidad para todos. Es una época de amor, de cariño y hora de reconciliarnos con todos. Es decir, que de pronto les guardamos rencor. Un beso inmenso nuevamente y que la siga pasando también en La Plena. Ahí bebemos a Fiorella Solines también. Un saludo para ella. Sabemos que va a pasar fuera del país. En el concurso el que se va, ¿no? Mis Globes Internacional. Así que, éxito. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Me dicen, ya se fue. Me dicen, ya se está preparándose el 24 horas. Felicidades. Felicidades. Felicidades a todos ustedes. Vamos ahora con más información. Resulta que, mi querida Mirele, que la música costariana está en auge, está en auge, está en auge. Y los discos se preparan para el próximo año ya. El quiteño Fernando Pacheco está ya preparando su disco como solista. Así que a continuación, la crema musical. La Plena te desea. Feliz Navidad. El talento nacional despide el 2010 con novedades musicales. Nuevo material de Fernandito Pacheco. Por supuesto. Bienvenidos. Sí, nuevo material. Ahora estamos estrenando el primer promocional del Tributo a los Míos. Yo hice un disco que se llama Tributo a los Míos. Y es del Tu Lugar con el Pancho Terán. Y estoy re feliz. Es un disco que se llama Tributo a los Míos. Es un disco que se llama Tributo a los Míos. Son Pancho Terán, Contrabía, Crux Encarnax, Ali Mileto, Huidrobo, Hector Napolitano, Ricardo Perotti, Ricardo Williams, este... Este... Este nacional. Umbral, Sobrepeso, hay de todo. ¿Le deciste que... No artistas nacionales. Es un tributo a los artistas que a mí me influenciaron desde que yo tenía 14 años, imagínate. Cuando yo les veía solo en escenarios, este... Yo ya tenía planeado algún día hacer un proyecto como este, y finalmente, bueno, mi trayectoria me permitió compartir con alguno de ellos, con varios de ellos, y ahora les invité a cantar sus canciones con mis versiones. ¿Va a salir cuál? Este, el promocional ya está en la radio desde hace una semana. Este, ya les daré llegar también. Y videíto también vamos a lanzar, próximamente estaremos, yo creo que para enero ya está listo el video. Adelátenos un poquito del... Ah, entonces esta canción se deben acordar, es... No, vente. Ven a cantar conmigo, y es... Y una mañana al fin, espero verte aquí, y ese frío azul, sería lejos de sí, volvete a ser, te puedo asegurar, que ni la soledad se atrevería a ocupar tu lugar. Amigos de La Plena, besos, nos vemos ahí. Va yotiendo La Plena. Muy bien, besitos también a Fernando, pero ahora cambiamos de tema, y nos vamos con algo que seguramente María Cecilia, a las fanáticas de César, a nuestro reportero, les va a encantar. A mí me escribieron en el video, pidiendo a gritos que César, que la foto, que muestre, que enseñe, que qué está haciendo, que dónde está. Pues miren, lo acompañamos a una sesión de fotos, que precisamente hoy salió en un conocido diario de la ciudad. Y esto fue lo que pasó, vean, ¿se sacó el comiso? Sí. ¡Uy! Bueno, estamos en las instalaciones de un conocido diario de la ciudad, acompañando a nuestro amigo César Romero, el reportero coqueto de la farándula. Pero vamos a ver qué tal hace las veces de modelo, si se desenvuelve bien y qué tal la experiencia. Bueno, César, estamos viéndote aquí de modelito, como que se te ha complicado un poco, pero ¿por qué si tú eres súper coqueto con toda la gente que entrevistas? Vemos que acá es diferente porque estamos con cámaras, es diferente, ¿no? Acá es más en vivo, tú estás con entrevistas, te le acercas, le coqueteas un poco, acá es un poco diferente, un poco más rígido en todo caso, pero ahí vamos mejorando. Pero si usted es coqueto por naturaleza, ¿por qué le cuesta? Bueno, no sé, quizás no haya hecho unas fotos así tan destapadas, pero ya vamos desenvolviéndonos, ¿no? Ya tú con tus consejitos y con los consejitos acá de toda la gente de la producción, yo creo que ahí poco a poco vamos mejorando. Así lo vemos, ¿no? Destapadito está el muchacho, mostrando todas sus cualidades. Así es, cualidades que mucho las entrevistadas no... Y en todo caso, la gente que ve en pantalla, la gente que escribe, ahora ya puede ver quizás un poco más. Un mensajito a todas tus fanáticas acá que nos están viendo, por ahí hay alguien de la farándula que también como que tú levantas pasiones. Bueno, me haces empujar con eso, en todo caso, muchísimas gracias a todas esas fanáticas que ven la plena, que diariamente ven a este servidor coqueteándonos, creo que a más de ser mi trabajo lo disfruto. Y sobre todo, aquí está, si ustedes pidieron una sesión de fotos así un poco sensuales, aquí les doy la sesión de fotos, espero que les guste y... Bueno, tipo César Romero, besito. Una noticia que entristece a muchos es el divorcio a María Teresa Guerrero. Pero al parecer esto ya estaría dándose. Fuimos directamente donde ella, para que nos cuente la plena si es verdad o mentira que se separa del gringo. Ella nos dice a continuación qué pasa. Luego de cinco años de matrimonio entre María Teresa Guerrero y Jeff Carran, existen los rumores de que se habría divorciado de Jeff. Por ello estuvimos a la espera de la bella presentadora y aunque al principio parecía que no quería hablar... María Teresa, ¿cómo estás? María Teresa. Luego, muy amablemente, pudimos conversar con ella. Bueno, como siempre la plena viniendo a la fuente, ¿no, María Teresa? Queremos, nos llevó una información en esta redacción, queremos saber si era cierto o no, bueno, que posiblemente estuviera separando o divorciando de tu actual esposo. Cuéntenos qué es cierto de eso y queremos hacerlo a tu boca, pues, ¿no? Si lo desmientes o lo confirmas. Es que yo tengo que contarles a ustedes. O sea, el público por lo que más le gustaría saber y queremos saber, ¿no? ¿Cómo está eso? No, le gustaría contarles a ustedes, solo respóndeme. O sea, al público le gustaría saber en todo caso, pues, no, María Teresa. Pero yo no creo que sea el momento de hablar de algo así. Yo amo a mi esposo con todo mi corazón. Le mando un beso. Pero bueno, en todo caso, ¿estás muy bien? ¿Estás tranquila? Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Un beso para todos. ¿Estamos juntos? Le mando un beso enorme a todo el mundo. Los amigos, ¿estamos juntos o no, María Teresa? Lo adoro con todo mi corazón, pero ahorita que se va de viaje, se va a Nueva York, un mes, chao. ¿Están juntos? Me tengo que ir, mi amor, en serio. César Romero o la plena. No, ¿sabes qué? Es una pena, realmente, veíamos a María Teresa un poco triste, le veía la nariz un poco roja, seguramente había llorado, me atrevería a decir. Es lamentable, realmente, que una relación de casi cinco años...